México, Notimex. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, reconoció que desafortunadamente grupos delictivos se han infiltrado en la caravana migrante, como lo confirma el gobierno de Guatemala, pero ya han sido identificados con nombre y apellido. El secretario de Gobernación El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida explicó que incluso el gobierno de Guatemala suspendió el servicio de venta de gasolina, y cerraron todos los comercios en la zona de Tecunumán, frontera con nuestro país. Estamos procediendo a la identificación. Ya tenemos algunas personas con nombre y apellido y, desde luego, en colaboración internacional, se va a proceder a que sean detenidas. Esos son delitos que están cometiendo, y están poniendo en riesgo a la propia población de migrantes. Pero antes, detalló, reparten dinero. El titular de la CGOV destacó que no hay certeza hasta el momento sobre a qué grupo delictivo pertenecen, pero sí que se repartió dinero a mujeres embarazadas, niños y adultos mayores para que se ubicaran en la primera línea que buscaba ingresar por la fuerza a nuestro país. He tenido información informal, hasta que no la tenga oficial la daría a conocer sobre quiénes son, qué tipo de armamento traen, qué pretensión tienen. Tengo videos de que en Guatemala, a la primera marcha, personas vestidas de la misma forma, con el mismo corte de pelo, armadas, estaban repartiendo dinero a mujeres en la primera línea que trataba de ingresar a territorio nacional. Anotó, Policía Federal no tenía armas al rechazar nuevamente que la Policía Federal se encuentre armada, el secretario de Gobernación comentó que nuestro país ya se acercó al servicio forense guatemalteco para conocer el resultado de la autopsia realizada al migrante de nacionalidad hondureña, pero le repito, la policía no tenía armas. Aclaró que hasta el momento no ha tenido contacto con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para dialogar sobre el ingreso de la caravana a la capital, a fin de brindarle apoyo en la recepción y mediante la ubicación de albergues.